Hoy, perdóname Hoy, por siempre Sin mirar la mentira Lo vacío de mi vida Nuestra falta de amor y caridad Hoy, perdóname Hoy, por siempre Aun sabiendo que he caído Que de ti siempre había huido Hoy regreso arrepentido Vuelvo a ti Vuelvo a ti Gracias, quiero darte Por amarme Gracias, quiero darte Yo a ti, Señor Hoy soy feliz Porque te conocí Gracias por amarme a mí también Yo quiero ser Señor amado Como el barro En manos del alfarero Rompe mi vida Hazla de nuevo Yo quiero ser Un vaso nuevo No, 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 no Te mencioné Gracias por ver el video.